Vamos a esta hora con información desde Italia porque ha aumentado la cifra de muertos a 16 por el terremoto en el norte de ese país. Miles de familias pasaron la noche en las calles ante el temor de nuevas réplicas. Los bomberos siguen buscando a los desaparecidos. Los habitantes de las zonas afectadas no han esperado a que las fuerzas de seguridad montaran los campamentos de emergencia. Los propios vecinos se organizaron llevando carpas, tiendas de campaña y colchones para pasar la primera noche a la intemperie. Los automóviles sirven como refugio por el miedo a que la tierra vuelva a temblar. Yo estaba en mi casa dormida, ahora no podemos ni dormir, por eso preferimos no volver. Vamos a dormir en carpa o en auto porque algo malo puede ocurrir. Los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes bajo los escombros. Mientras unos lloran por las víctimas, en otra ciudad se celebra el nuevo rescate de otra persona con vida. Una mujer de 65 años fue sacada tras permanecer 12 horas bajo las ruinas de su casa. Miedo, miedo. Hay mucho porque te sientes indefensa frente a algo que es totalmente desconocido. La otra sensación es que pierdes tus cosas, tu vida, tu casa y debes comenzar de nuevo. Varias edificaciones se desplomaron tras este terremoto, que si bien no fue tan intenso como el de hace 10 días, sí tuvo réplicas más destructivas. Al menos 16 personas murieron, 200 más quedaron heridas, 14.000 residentes fueron trasladados a otras poblaciones y 7 están desaparecidos. Estas son las consecuencias del sismo. Fábricas, casas, iglesias, en el que se encuentra la Torre de San Felipe y la Basílica de San Francisco quedaron destruidas. Las calles permanecen desoladas. La población se encuentra en una incertidumbre total, debido a que en solo pocos días, la historia volvió a repetirse. El pasado 20 de mayo, en la misma ciudad, la tierra se sacudió dejando 7 muertos y al menos 7.000 evacuados. El pasado 20 de mayo, en la misma ciudad, la historia volvió a repetirse.